En la sala de un hospital a las 9.43 nació Simón Es el verano del 73, el orgullo de Don Andrés por ser varón Fue criado como los demás, por manos duras con severidad, nunca opinó Cuando te puedas estudiar, la verdad es una cosa que tu papá, óyelo bien Tendrás que ser un gran varón Al extranjero se fue Simón, dejó de casa, se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar, usaba banda, lápiz, labial y un cartero Cuenta la gente que un día el papá, fue a militarnos sin avisar, vaya que error Si una mujer le habla al pasar, le dijo hola, que tal papá, como te va No me conoces, yo soy Simón Simón, tu hijo, es gran varón No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás su tronco es de esa Se dejó llevar, por lo que dice la gente, su padre jamás lo amó, lo abandonó para siempre No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás su tronco es de esa No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás su tronco es de esa No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás su tronco es de esa En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás su tronco es de esa A la naturaleza, árbol que nace doblado, calma su trompo endereza